¡Suscríbete al canal! 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 puliéndome mucho más con lo de pasar en la oratoria y bueno, esperando que me vaya muy bien en el trabajo social. Excelente. Bueno, ¿el reinado cuándo es? ¿Qué viene ahora? ¿Cuándo es la final? Cuéntanos a los televidentes. La final es en septiembre. Ahora pues estamos esperando el vuelvo a la batalla de flores, que es como la otra semana. Y pues bueno, ya espera lo que se venga por el resto de estos meses hasta ser. Batalla de flores de este sábado en ocho días. Estamos de batalla de flores. ¿Para cuál va, William? ¿Para vía 40 o para la 44? Va para la vía 40. O sea, tienes que prepararte con todo porque ahí está la mitad de Barranquilla y la mitad de Colombia presente. ¿Cómo te vas a vestir ese día? Pues todavía no lo tenemos, pero creo que Diana Rolanda es la que me va a volver a vestir. Nuestra querida Diana Rolanda allá en el municipio de Soledad. Un abrazo especial para ella que te va a vestir entonces. Entonces, bueno, nos despedimos con algunas palabras tuyas, lo que quieras compartir con los televidentes para que te apoyen. Sofía. Un saludo a todos los de CTV, en especial a las niñas que quieren ser reinas. Las invito a que sean ellas y que inicien en este trabajo. Esto es una experiencia espectacular. Y que si realmente lo quieren, que sean ellas, que sean auténticas y que se disfruten todo este proceso. Y con ese hablado espectacular, ella tiene que decir, los invito a que vean CTV Barranquilla en todas partes. Sí, los invito a que sean CTV en Barranquilla en todas partes por todas las platas borras. Bueno, tomamos desfiliados. Desfilando, por favor, claro que sí. Por favor. Aquí está Sofía Salazar, Bistín Mundo. Muy bella, May. Antioquia 2024, una mujer de tan solo 16 años. 16 años. Y ya viéndose por todas las pasarelas, que hay mujeres en todas las pasarelas del mundo. El aplauso. Hola, Bistín. Y nosotros, en esta mañana, continuamos con recomendaciones muy importantes. Viene algo muy chévere y un tema para la familia. Atentos a lo que viene con Tu Médico en línea a continuación. Y nosotros vamos diciendo, chao, chao, bye, bye. Mañana volvemos tempranito. Médico en línea a continuación.